Criollito como la palma Pues viene de la sabana Yo soy su hermano Corrales Oiganlo bien porque así es como me llaman Reciban la bendición mis hermanos, mis hermanas Como soy un campesino Un chinguireño nacido en la tierra llana Así es que yo canto a Cristo con gozo y bastante ganas Mi verso tiene una unción, mi verso tiene una unción Yo siento que se derrama Y aquel que se siente enfermo con gripe o con chikungunya Cuando me escucha se sana Porque Cristo anda conmigo Él es mi amigo que me quiere y que me ama Y me cubre con sus sombras y viene una resolana Y me prometió volver Y como sé que su promesa no es vana Voy buscando santidad de noche, tarde y mañana ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Señor, si voy a faltarte Señor, si voy a faltarte Hoy mi corazón te clama Antes de que esto acontezca Móntame en una canoa O si no en una chalana Me zumbas al orinoco O al río Arauca Que me trague una caimana Si o no estuvo tres días Castígame una semana Yo tengo que serte fiel Porque si un día me pesas en tu romana No vaya a ser como el mono que brinca y pela la rama Como siervo del Señor Como cantante de Cristo No vengo buscando fama Vengo predicando a Cristo Porque siento el Evangelio Que del corazón me emana Amigo, usted que me escucha Que está viviendo una tradición pagana Cuidado si lo sorprende el sonar de la campana Porque Cristo ha de venir Ha de venir a buscar una iglesia sana Y el que se quede seguro Lo consumirán las llamas ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Voy a seguir predicando por la ciudad Y por el campo en la selva y la montaña Diciendo que Jesucristo se entregó en un sacrificio Para salvación del alma Sin acepción de personas Desde un niñito de pecho Hasta un viejito de cana Tienen que reconocer que Jesucristo es quien salva Sírvale con mucho amor No olvides que mi Señor Cuanto te quiera y te ama Él es tu gran protector cuando en su casa es quien manda Señor te pido en mi canto La bendición de lo alto a mi tierra soberana Aquella donde nací en tu palabra Creí desde una edad muy temprana Pero también hay un grupo Tú los conoces que se volvieron cizaña Por el amor al dinero lo ensucian y lo profanan Pero también hay un grupo Tú los conoces que se volvieron cizaña Por el amor al dinero lo ensucian y lo profanan ¡Felic Día ofertura! ¡Felic Día ofertura! ¡Felic Día ofertura! Gracias por ver el video.